Y va a cruzar. Es un aviso en cualquier caso. Y ha llegado el lateral derecho. Iván Hurtado, central ecuatoriano. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que pasó por la condomina. Es cuestión de tiempo, ¿no? Rodrigo, que caiga el primero. Yo creo que sí. Porque está todo el tiempo aquí, Suecia. Pues cuestión de tiempo Si no falla Suecia Cuestión de deslibrio a Markus Berg Hay algo que no se entiende Como el portero no habla con los defensas Para salir No sé si la habrá dicho o no Pero iba a defender esa acción Totalmente innecesario Penalti de Shitov Pero para Suecia Gorgunov intentará pararlo Ahí va Forsberg Pues ha estado cerca de pararlo Pero es gol Gol de Suecia Gol de Forsberg Yo creo que llega a tocar Gorgunov Muy claro por las bandas Potenciar los dos delanteros Que tiene arriba de cabeza Y al final ha sacado ese penalti Bastante inocente la defensa de Bielorrusia En una acción en la que yo creo que el guardameta Debería haber ido con mucha más seguridad Pero entre central y guardameta No se han entendido Y al final se ha hecho un penalti Bueno Está mejor para un zurdo Si le pega con los dos Pues perfectamente Durmaz Con la izquierda Al palo Al palo derecho de la portería De Gorgunov Pega en la parte externa Y la llega a tocar Bueno, no tan externa Creo que un poquito Todo el rato Hay una idea de bloque Compacto homogéneo Forsberg Remata Forsberg El club controlado Gorgunov Que también aporta sus dos Es un jugador genial De los que le gustan las genialidades Tiene buen toque de balón Y es bueno Está a punto de cantar el gol de Markus Berg Lo ha evitado Gorgunov Es córner Hace minutos Markus Berg Y está con el pie derecho Vaya toque de Forsberg Vaya toque de Forsberg Maravilloso el toque de Forsberg Y está De primera habilidad Que toque de clase de este De Forsberg Que pase le dio El remate que sale rozando El larguero Había llegado O intentó llegar el portero Pero como es el capitán Andreas Grandquist Qué bien sacada de Forsberg El larguero En la parte superior Pega Lleva un poquito forzado Pero casi Bueno, casi al larguero La pelota Signevic Que no toco a la pelota No, no lo ha llegado Ese no va mal Ese no va mal Aunque el remate Se va a la derecha del arco Tiene sus más y sus menos Mira, hablábamos A Bekan en el medio centro Y en la izquierda Ojo a Forsberg El remate de Forsberg Vaya pifia de Gorbunov 2-0 Marca Forsberg Casi, casi marca O sin casi Voto fuerte Parecía tenerlo controlado Porque era fácil Si es que era fácil Pero ahí cometió Esa barra basada Gorbunov Esa pifia 2-0 Me encanta Sixto Miguel El detalle de Hola Toibonen El pase hacia atrás Con la cabeza Me parece magnífico El recurso Con qué sencillez Suencia ha ido avanzando El partido Esto, justo Ahí Es verdad que Pensaba que le había dado Toibonen Pero le da Le da el central Que está bastante torpe Porque ahí Debería haber intentado Bueno, el error No tiene La imagen Se ha quitado responsabilidad Y tanta presión Y la propia Suecia Sí, lo ha hecho Esto en la primera parte Vaya dos pifias De Gorbunov Es gol Es gol El balón había traspasado La línea Es la pena Porque uno de pifia Y ahí Vamos a verlo Bueno, primero Sale rebotado Mide mal No sale con fuerza No va con fuerza Llega a tocar El gol es de Marcus Berg Bueno, no tenemos tecnología Pero sí que parece que entra Llega, le gana por arriba Marcus Berg El gol de Berg Esta es la buena Este es el plano bueno Pues no entra Pues no entra Pues no entra Totalmente Como debe ser No entra Total Lechner Que dirige este partido Quinta jornada Ecuador ya de esta fase De grupos A ver si llega el cuarto Pues llega el cuarto Marca Tellin Apenas llevaba O lleva Dos minutos sobre el césped Acababa Internacional Ahora Probaremos el dato Lo vamos Yo creo casi seguro Y El segundo Lo hemos visto ahora Bueno, un jugador Que ha aprovechado Como ve Fijamos Con qué facilidad Un pase desde el medio del campo Deja en un mano a mano Un equipo Como olvidó El vino más En la primera parte Durmach Que en la segunda Ahí va Forsberg Va a disparar Forsberg Arriba Muy desviado El disparo Del jugador Del Leipzig Mil Forsberg Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video